Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida baby no es como la ves Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder Lo di todo por ti Llorei, llorei, jurei que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie se amó Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad parecían no acabar Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie se amó Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie se amó Llorei, llorei, jurei que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie se amó Como yo, como yo, nadie se amó Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie se amó Como yo, como yo, nadie se amó Como yo, como yo, nadie se amó No, nadie se amó No, nadie se amó No, nadie se amó No, nadie se amó Gracias.